Este torneo se hace con esta décima tercera edición que lo venimos realizando acá en la zona de Gaima, entre lejos. Así que bueno, estamos disfrutando de un nuevo torneo, ya culminando hoy, quedando pocos equipos. Ya el resto ya ha vuelto a sus lugares, a sus pueblos. Así que tuvimos la visita de un equipo de Río Turbio, Sarmiento, Trebeli, Nesquel, S. Paucal, la gente de Gastre, Paso de Indio, Las Plumas, Puerto Madryn, Rawson, Trelew y Gaima, y Dolaba. ¿Cuántos equipos participaron? Se anotaron 40, pero a último momento, bueno, dos desistieron por tema económico, así que quedaron 38. Nosotros tenemos en juego la Copa Challenge en todos los años. Ya la han llevado tres veces, distintos equipos, y el año pasado la ganó es Messani, así que ahora está defendiendo el título, juega ahora semifinal, juega unos cuartos ahora. Así que, y después Copa, y le damos algo de efectivo al equipo para que puedan también solventar sus gastos. Este es un evento que también lo recaudamos, lo volcamos a poder continuar con el gimnasio, las cosas que hacen falta, así que esa es la idea. Pero, bueno, esperamos que termine todo bien y organizar, si Dios quiere, el año que viene, otro torneo más.